Cómo olvidarme de las cosas que me enseñaste de changuito papá Quisiera de nuevo verte, pero eternamente dentro mío vivirás De tus palabras me acuerdo, con todo el tiempo ese mucho más Que viva Perón, decía contento, servime un vino que me quiero machar Cómo te extraño mi querido viejo, esto es más fuerte que el dolor de un puñal Que te desgalla todo por dentro y hace recordarte y me hace llorar Papá Pero como un buen provinciano Él con su hacha salí a trabajar Para que no nos faltara nada A mis hermanos y a mi vieja mamá Quisiera volverme pa' mi pago Abrir la puerta y encontrarte papá Es el sueño con el que despierto Pero lo quiero y sé que no es verdad Cómo te extraño mi querido viejo, esto es más fuerte que el dolor de un puñal Que te desgalla todo por dentro y hace recordarte y me hace llorar Hoy por ti me tomo un vino mi viejo Con la familia un domingo más Y así te recuerdo todo contento Brindo por el viejo y viva Perón no más Papá 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias